El pasado año, Policía Local sancionó a 175 personas por consumir alcohol en la vía pública, 22 de ellos eran menores de edad. El Concejal de Seguridad Ciudadana asegura que Policía Local trabaja de forma activa para evitar el consumo de alcohol en la vía pública y entre menores. Afirma que los controles realizados en zonas como Cabo de Palos o la Plaza de las Tres Culturas han dado sus resultados para evitar la concentración de jóvenes practicando botelleo y las consecuentes molestias a los vecinos. El pasado año los agentes realizaron 6.000 horas extra. Este año, según Aznar, la intención es continuar en la misma línea. Los agentes de la Policía Local, además de las medidas preventivas de esos dispositivos, han procedido durante todo el año 2016 a denunciar a 175 personas por consumo de alcohol en las vías públicas, de los cuales 22 han sido menores de edad. Además de ser denunciados, han sido informados a sus padres o guardadores legales mediante una carta que les remitimos para que asumieran su responsabilidad como padres. Además de las sanciones, los agentes han vigilado diferentes locales, especialmente los conocidos como chinos, para controlar la venta de alcohol. imponiendo 18 denuncias, tome nota, para venta de alcohol a menores y 15 denuncias por venta de alcohol fuera de horario del establecimiento. Por último, no creemos que la ciudad de Cartagena sea un verdadero vertedero, como usted dice, porque el trabajo que realizan los servicios de limpieza lo hacen muy bien y con motivo del control de consumo de alcohol en las vías públicas de la Policía Local. También ha impuesto durante el año 2016, tome nota, ese dato, 85 denuncias por miccionar en la vía pública. Los datos los ofrecía Aznar tras una pregunta de Ciudadanos en Pleno, en la que pedía saber los planes del Gobierno para evitar la venta y consumo de alcohol en menores y las medidas de sensibilización que se van a tomar para concienciar de que las calles no parezcan un vertedero cuando se practica botelleo.